Gracias. 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 Right? ¿Cuál es la pregunta que es el 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 que ok forgetting free legal services women and children go free legal service member of SCS to free legal service family now farmers their annual income money 5 lakhs to exceeding it to see man go free legal service meaning select the correct option from the open code below ok only one two three only one and two then one two three can answer whatever okay 30 second time there is 30 second time there is a photo of the man complete ok ok y 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 ¿Eso qué es chauro? ¿Cómo es esto? ¿Es un año? ¿Y es el año 1992? ¿No es lo que no? ¿Cuál es la máxima age? 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 ¿Dónde está el equipo? ¿Qué es lo que hace? en la ciudad de la ciudad de la ciudad, Ok, ahora se me han also re-appointed para elegible, ok, se me han also re-appointed para elegible, ok, next question, who appoints the chairperson of the National Commission for Backward Classes, who appoints the chairperson of the National Commission for Backward Classes, NCBC who appoints the chairperson of the parliament, president, prime minister, governor. Ya niños. Ya niños. Ya niños. Ya niños. ¿Qué es lo que pasa? Más la señora no para president de la porque de natural con para 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 ¿Cuál es el artículo de la Constitución? ¿Cuál es el artículo de la Constitución de la Constitución de la Constitución? ¿Cuál es el artículo 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 de la Constitución? ¿Cuál es la Constitución? ¿Cuál es el artículo de 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 la Constitución? ¿Para por qué answer? ¿Para por qué? 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 ¿Para? ¿Para? ¿Para por qué? ¿Para? 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 ¿Para por qué? ¿Para? 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 ¿Para por qué? ¿Para? ¿Para? ¿Para por qué? ¿Para? 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 ¿Para por qué? ¿Para? ¿Para por qué? ¿Para? 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 ¿Para por qué? ¿Para? ¿Para por qué? ¿Para por qué? ¿Para por qué? ¿Para por qué? ¿Para ¿Para? ¿Para? ¿Para por qué? ¿Para por qué? ¿Para por qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.